¿Cómo estamos? Mal, mal. Yo soy solidario, tengo empatía, pero yo te cambio la pregunta a vos. ¿Cómo estarías vos si vos tenés un terreno o una casa y te lo ocupan? Sí, sí. No, es que eso... Pero pará, dejame que te cuente. ¿Cómo lo tomaría el juez? ¿Cómo lo tomaría el abogado de censor? ¿Cómo lo tomarían si esta misma gente... Yo no tengo... Estoy respondiendo con la misma pregunta. ¿Cómo lo tomarían si lo tendrían en la casa de ellos? Yo no tengo plata para apagar la luz. ¿Qué pasa con Lucina? Me la cortan. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, no tengo plata para comer. Voy al mercado y lo robo. ¿Qué hace? El que va en precio. Bueno. Entonces, seguimos y seguimos y seguimos preguntando. Entonces, te repito, ser solidario con la billetera de otro o poner el oído con el oído de otro, hay un dicho muy feo que no lo quiero decir. Pero vos cuando sos solidario con lo de los demás, no estás todo... No es solidario, vos estás regalando algo que no es tuyo. Absolutamente, sí. Bueno, entonces, partimos de esa base. Después, podemos discutir gente en situación de calle, gente que necesita estar todo bárbaro, yo lo entiendo. Sí, sí. No, es que la... Claro, la resolución de esta situación social difícil no pasa por despermitir que estén en un predio con dueños. O sea... Bueno, esa es la pregunta. Yo te... A ver, María, María era, ¿no? Sí. María, ¿qué pasaría si esta misma toma estaría en el dique o en el parque allá en un... Sí, sí, lo planteamos acá o en el municipio o en los jardines del municipio, por ejemplo. ¿Qué pasaría? O sea, entonces siento, siento por otro lado que como parte de tropezona, moveriza, que es como una zona olvidada, si partimos de una base, ¿tiene dueño? Bueno, vos no me podés... Sí, sí. Esto tiene dueño, punto. ¿A vos también te afecta directamente la toma? Sí, yo te cuento. Sí. No quiero entrar en muchos... No, 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 entiendo, pero... Te explico, tenía... Se lo planteé... De estas reuniones hemos tenido montones. Yo he planteado en la mesa donde estuvo Lunghi, donde estaban todos y me escucharon, y todos atentamente, todos escuchan atentamente, pero las resoluciones no llegan. Yo tenía una propuesta inmobiliaria para un complejo turístico, de lo cual imaginate vos cómo puede venir gente de afuera, invertir en un lugar donde hay una toma. No, no, imposible. Bueno. Sí. Entonces, fíjate, los vecinos, el que está haciendo su casa, que hizo su casa, con todo el sacrificio, para tener una... y tenés una toma a un lado. ¿Qué pasa con ese hombre que paga sus impuestos, que paga todo? Te repito, con los que están pasando mal en la toma, sí, hay que ser solidarios. Bueno, Macanudo, está desarrollo social... Sí, sí. Sí, en las instancias y en los lugares donde se tiene que resolver y tratar el tema. ¿Y qué te parece? Ya cansa, es un poco entre bronca y tristeza, porque es como decía Leastilio, el sacrificio de tantos años nuestro para tenerlo de uno, con mucho, mucho sacrificio, porque creo que nadie nos ha regalado nada, y sentir que hoy todo lo que tenés no vale nada, porque no estamos hablando solamente de lo económico, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando que nosotros teníamos a nuestros vecinos que nos conocíamos, que sabías quién pasaba por tu cuadra, y hoy no, hoy tenés gente que... ¿Les cambió el barrio esto? ¿Les cambió el día a día? Nos cambió el barrio, nos cambió el barrio en el sentido de tranquilidad, porque si vos supieras que llega el fin de semana y esto es una joda, música, a lo que dé, imaginate que ahora no tiene luz y tiene música, imaginate cuando tengan la luz que tienen que tener, va a ser un descontrol a las 24 horas del día, ¿me entendés? Porque estas son las cosas que pasan, todo es joda, porque es así, y si vos... Es decir, el que lo vive y sabe, es como decirle a ti hace un rato, el que está de este lado sabe la realidad. Después lo que los demás dicen, y como decía lo decía recién, pobre gente. Si yo entiendo, hay gente que está en la ciudad de calle, bueno, que está en situación de calle, pero eso lo tiene que ayudar el municipio. Sí, sí. Yo hoy entiendo, y me tengo mucha bronca, porque la verdad que tengo mucha bronca, porque en su momento hablamos con el intendente, lo supe entender, lo supimos entender, y hoy no. Porque esto dejó que las cosas se vayan de las manos y está por su lado, y es como decía Atilio recién, no, bueno, pero como está en el lado de la movisa, en el lado de la movisa. Esto se hubiera sido, como decía Atilio recién, en el dique, en algún lugar, en la gente... Que más visible, decís vos. Que es más visible al Tandil soñado, esto hubiera sido distinto, porque no hubiese pasado. Sí. Pero y la justicia, porque el tema está judicializado. Hubo, ¿viste? Sí. Sí, te escucho. No, 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 que en su momento se habló de posibles desalojos, hubo mesas de negociación, ahora parece... Pero siempre queda la nada y nosotros somos los protegidos.